sean todos bienvenidos a esta edición especial de minecraft edición xbox 360 estamos aquí con nuestro amigo seba está parando el foto todo un nigger con su atuendo es como lo primero que pesque es que los demás eran de mina los nigger la llevan aquí intimidante con su bling bling ahí de oro ya vamos a empezar a estamos aquí en este mapa modo supervivencia este es como un juego random lo que vaya a ser? si ahora recolectemos madera para que hagamos nuestra puta casa la pensais hacer aca o? en una huella plana en otra parte una paja a sacar madera ahora es como una manita ya puedo jugar el mismo tronco el mismo tronco madera que esta cayendo esta en la hoja del arbol no 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 me voy a meter los weas todo el rato, así que... Toma guay, se va. ¿Qué? Oye, hiciste esa guaya. Toma. Toma, ahí tenía un hacha. Uh, recolectamos madera. Recolectamos madera. Va de lento usar esta hacha de madera, pero... Primero, ¿qué se tiene que hacer, weas? Mira, tengo caleta de cubos de... Primero... Normalmente se hacen unas cuevas, las primeras casas. Entre comillas, casas. Ahí busquen minerales. Ya hagamos esa guaya. De ahí hacemos nuestra super casa. Peño barroco. Aquí estoy aquí, con mi atondo de James Bond y mi... Gente 001. Nunca hay que ir a la arena. Sí, a mí me la hay que ir... No, no. No, no. Aquí estábamos. El imprimo ceba ahí está ahogándose. ¿Hay pensado sacar comida? No. maté por una vaca mataste una vaca, eres un maldito matador de vacas ¿qué es en esta hueco? ¿qué es en árboles, cierto? ah, lo voy a ocupar de yo ah, lo llamo guardo, la raíz, así como... ¿hay visto avatar? ¿hay visto avatar? la película no toda, pero hay una parte ya, guinique ahí, árboles de culiado enorme ya, caché que yo pesqué varias veces a matas culiado en las puces de todas cerca, así como calitas después salió un árbol culiado grande así con el otro y me hizo una casa arriba del árbol hacemos eso, una casa en el árbol primero hacemos una casa normal, segundo piso ay, miren, miren, voy a hacer caquito loquita, caquita, caquita el baile del popin o caminete con mi cartela la madre uuhuuhu a ver te... también no hacemos otra mira lo comiste lo comiste? lo que... lo comiste ¿qué pasa? caché que hay... un cerdo y un lobo y una vaca vamos con los cerdos hay un lobo hay un lobo vamos, los ya vamos, quiero ver que... Tu vas a darme el otro He 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 Pálmate con un arco No muere que ch... Cuadaste Unos animales como una vaca Me dio nada bueno Me echas a esas vacas que son como rojas Medio cuero, ya pico, pero vale que hay ampas, con un sentido de armadura, también el computador se me laguea galeta la ween, el minecraft Si, yo te veo lagueado un poco, te veo lagueado un poco, te veo normal, te veo bien, no, pero que antes cuando estabamos matando al cerdito te veis medio lagueado, donde está ahí, seguimos sacando madera o vamos a buscar un lugar antes que se haga de noche, o vea ¿Cuánto tenis de madera? Tengo... madera tengo 34 y ya hecha 15, ya está formada Ya vamos a la chucha, busquemos alguna wea Voy a matar a la wea Para sacar lana, para hacer las camas Ya Para no tener que mamarse para la noche Ven, ven Ven Ahí está el cebo Ahí está el cebo Voy a correr a toda velocidad ¿Se puede correr? Si No se corre No se corre Apretando el stick izquierdo dos veces Hay un cerdo 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 Que guay eso Pulpo Puta me estoy hablando Pensé que era hielo Los pulpos no son nada o si No se dan tintas No se dan tintas Uh, ¿no te matan? Eh, creo que no Pero dejémoslo vivir Toma la mesa de craft ¿Tomaste la mesa de crafteo? Ya, porque no tengo Ya Ya Acá Acá Me voy a sacar un chancho Estoy... Eh, vamos por aquí Tengo como una cueva improvisada ¿Donde? Como para pasar la noche Vamos, vamos Vamos, subo, subo, subo Uh, uh Vamos a improvisar Como para pasar la noche Eh, ya Creo que se está haciendo de noche Eh, saca piedra Vamos un horno Que parece Con... Vegetal Ya ¿Voy a aceptar con vegetal? Eh, si, pues con la madera Dentro del agua Y el arma agulera Eh, y hacerlo La comida que tenemos Otro No hay Eh ¿Dónde tenis la mesa de crafteo? Ponla ahí, por favor Aquí la voy a hacer Voy a hacer La madera Primero tengo que hacer madera hecha, ¿cierto? Tablones de metro ¿No? Ya, yo tengo que hacer Yo tengo que hacer La madera hecha ¿Cierto? ah para aquí las privacidades y una picota no no ahora no Hacerse el más culo Tengo una picota Puedo aquí coser la carne, cierto? En el horno En el horno Con cuatro cocinamos Un hilo Es que es el antorcho Que no veo ni No, déjala ahí Por dentro En el horno 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 Te vi explotar No En el horno 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 Ya vamos a dejar esta Esta travesía en Minecraft Hasta aquí Este episodio Espero que les haya gustado Ahí con toda la explosión Y todo del Seba En el horno Y se despide Golder Y este episodio Nos vemos en el próximo episodio Chau chau